Y a Rayede Hola mi gente, seguimos aquí en la temporada de Visitando Restaurantes Latinos aquí en Jacksonville Y hoy le tocó el turno a Riquísimo Latin Restaurante Saludos, ya estamos adentro del restaurante Riquísimo Latin Restaurante Y me pego porque hablar con ustedes es secreto aquí Estamos aquí mirando el menú y se me hace agua la boca, no sé, veo estos platos y son exquisitos Vamos a hablar un poquito de esto, mira, ¿qué tienen de aparativo aquí? Mira, tienen empanadas, tienen arepas, tienen pinchos de pollo Hasta pinchos tienen Sí, tienen de topo Tienen, mira, tienen los platos especiales Tienen un plato aquí que dice Colombia Style Riquísima picada Riquísimo picada Sí Se ve bien eso Es para 3 a 4 personas Se ve muy bien Tienen también la riquísima bandeja paisa Que me dicen que es exclusiva de aquí Porque le pusieron un toque especial Tienen que venir a ver cuál es el toque especial Bueno, aunque lo van a ver ahorita yo creo Sí Sí, ¿verdad? Sí Entonces, tienen platos mexicanos Mira, tienen sus taquitos, sus pajitas Y tienen, mira, tienen mariscos Háblame de los mariscos que tienen ahí Pues sí, tienen mariscos que tienen paella Tienen arroz con camarones También tienen pollos asados Si usted ese día lo que quiere venir es a comer pollito asado Mira, este es el lugar Un pollito asado con papita Riquísimo Perfecto Algo que Riquísimo Latin ha querido hacer Es que ha traído comida de cada país Y la ha juntado aquí en Riquísimo Latin Tienen como dijo Javier ahorita Tienen comida colombiana, ecuatoriana, puertorriqueña, dominicana, cubana, española Mexicana, de todo un poco Tienen de todo un poco Eso me gusta Es bueno porque es un restaurante variado Está para todo tipo de gustos De gusto Y países Como que aquí es un complemento de todo Un día se decide a venir a comer comida colombiana, listo Otro día mexicana, otro día así Y hay pruebas de todos los países Entonces hoy yo me pedí el nene de la casa Porque me dijeron que ese es el nene de la casa Me pedí las riquísimas bandejas paisas Yo, vamos a ver cómo está ese Y yo me pedí un mofongo Porque me dijeron tienes que probar el mofongo Porque tú siempre estás comiendo un mofongo Así que tiene que venir a probar esto porque dicen que es riquísimo Con carne asada Hoy decidimos cambiar Javier y yo los papeles Sí, a quienes les fascina la bandeja paisa Pero la cogí yo hoy Vamos a ver Pero me tienen que dar Sí, le voy a dar un poquito Bueno, también tienen jugos naturales, jugos frescos como este Yo pedí una batida de maracuyá con leche Y Javier su bebida Y pues todo está muy rico Mira, su menú está muy lindo Porque no solamente dice la información Sino que también tiene las fotos De la comida De los platos Bueno, también hay platos De los cinco dólares en adelante Hay hasta los veintiocho Bueno, veintinueve dólares aproximadamente Pero Un dato muy importante Es que los platos son enormes Ese de veintinueve dólares Es para tres a cuatro personas Una familia puede venir Y comer ese plato Y comer todos del mismo plato La bandeja paisa Es un plato como para dos personas Porque es bastante amplio Igual que la paella Son platos grandes Son platos pues planteados Y además Tienen menú para niños Sí Que es importante Sí Y tienen los postres Que no pueden faltar Claro Así que Wow, llegó mi empanada Y llegó la Arepa Arepa de Keila Pero eso es semejante a Arepa Miren, miren Miren esto Delicio Miren eso Y miren mi ¿Qué? Mi empanada Mi empanadita Es que yo estaba Te ve riquísimo La otra vez yo me comí una empanadera Así chiquitita Ahora está empanada Mírala Grande, grande Puerto Rico la diré Una empanadilla Una empanadilla Sí Así que Y mi arepa está enorme Vamos a probarla Y mientras probamos esto Queremos hablarles de que Sábado Digo, viernes y sábado De 4 a 7 Tienen happy hour De cerveza Compras dos Compras dos Y te dan una Sí Uy, eso está bueno Y algo también importante Es que También tienen karaoke Los viernes y los sábados Tienen karaoke Desde las 10 de la noche Hasta las 2 de la mañana Es un lugar muy tranquilo La dirección bar Y la información Va a estar al final del video Es un lugar muy tranquilo Aquí en la Blanding Boulevard Y se la pasa chévere Se la pasa muy bien Mira Está bien buena Esta es de De beef Me dijeron El pique Pues para estar Déjame ver la cara Y me dicen No, de qué vale el pique Pero me dijeron Que tenga cuidado con este Porque pica mucho Vamos a ver Déjame ver Oye, pero me van a ver Si pica mucho Me van a ver ahí A ver Esto está bien rico Esta arepa está Deliciosa Y esto parece que lo sacaron Del mismo infierno Eso sí pica Pica Uy, no Esto está riquísimo Pero sí Wow Pica Mira Hablamos ahorita Esto pica mucho Mira Te lo dijeron Pero está bien bueno El pique está Pero ya lo saben Que pica Póngalo con calma Se lo echan poquito a poquito Así que Seguimos ahorita Cuando venga la comida Y a rayete ¿Qué es esto, Keila? ¿Cómo no sé? Pero esto se ve Esto como que está muy grande Miren, miren esto Miren, miren por aquí Miren esto De Javier Mira, mira Uy, mi plato Aquí hay comida Como para cinco personas No, man Esto está sabroso Bueno, se ve Se ve sabroso Vamos ahora a probar esto ¿Cómo se ve? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Belle? De tanta comida Ya se me trabó la lengua Se me trabó todo Se me trabó la traba Como que tiene el puerto así Sí, se me trabó la traba Pero aquí nos dieron Aún una salsita de aguito Y me dieron A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es como Es como un Pico de gallo Yo veo que es como Un pico de gallo Yo les digo Que un poquito más Grandecito Los pedacitos Esto es mucho para mí Pero yo tengo un hambre salvaje Yo te ayudo Así que Vamos a ir probando esto Me gusta muy rico Mi carne también Está muy rica ¿Vieron? ¿Vieron lo que Lo que las especies De esta bandeja paisa? Mmm Tiene un cuarto de pollo Sí Normalmente la bandeja paisa Tiene todo menos el pollo Yo sé que tiene carne aquí Esto es Para los carnívoros Esto es perfecto Avocatito Un botajalco que hablábamos antes Detrás de cámara Era que el lugar está muy lindo Amplio Fresco Mucha claridad La música está Un buen volumen Perfecto El volumen Me encanta Ese nivel está perfecto La comida está deliciosa Y la atención Buenísima Y la ubicación de las mesitas Están cerca Pero Tiene privacidad O sea Aquí tengo los vecinos Al lado Y ellos están hablando Y nosotros hablando Y como que Hay privacidad Eso me gusta Sí Está muy chévere Me encanta Tiene una barrita Una barrita ahí Para que se dé su cervecita Si no viene a comer Te sienten en el bar Y te tomas tu cervecita Tu traguito Y está muy lindo Muy lindo el lugar Sí Y muy rica No, deliciosa esto Esto está delicioso Bueno, vamos a seguir Comiendo así que Seguimos, seguimos Ya se durmió No vieron Qué raro No, señores y señoras Niños y niñas Esto es grande Sí, el plato estaba bien grande Y Y Y Riquísimo Como le dije a Kayla Se ganó el nombre Riquísimo Porque está muy rico Los platos están Como dice Como fue la palabra Que usé la otra vez Abaste Que me llene Que te abastece Eso Javier algo así Abastecible Hay una palabra de domingo Esa palabra de domingo Búsquenla en ustedes Pero estaba muy rico Me llené hasta aquí Pero Hay espacio para el postre Tengo que darle espacio para el postre Porque vi unos postrecitos que tienen flan Tienen tres leches Y tienen cheesecake Y pues tenemos que probar Estoy en qué me decido Pero vamos a verlo ahorita Y ustedes lo van a ver conmigo Qué es lo que me va a llegar Porque Kayla no me leyó la mente A que sí Pero no lo voy a decir No, no lo digas Porque ya viene en camino Sí, déjame Vamos a ver qué viene por ahí Mira Mira ¿Creen esto? Gracias Me trajeron el flancito Y con una cuchara Es la primera vez Es para mí Usted no quiso Usted no quiso Sí Pedió Pidió Javier un flan de vainilla ¿Verdad? Sí Flancito ¿Quieren? Uuuu Buah No No quieren J Tienen que probarlo Tienen que venir La riquísima Latin restaurant Y la planta es muy buena Mira Viene con una cherry Oye Este flancito Tiene un diseño Chévere Sí Está muy bonito Tiene una consistencia Muy buena Un sabor muy rico Y lo que me gusta Que no tiene ese dulce Que empalaga Está bueno Sí ¿Quieres probar? Sí, pero más chiquito Que ese Ok He pensado Que va a picar uno para mí Así que mira Voy a terminar de comerme el postrecito Y venimos por la conclusión de este video El postre, el postre ¿Cuántas estrellitas le damos? Le damos Le damos Porque yo Tuvimos platicando Y Y Dijimos Dijimos Como dirían los Los jíbaros ahí en mi En mi cantito de Tierra Decidimos darle ¿Cuántas? 4.5 estrellas 4 estrellitas y media Se lo ganaron Por su atención Por su amabilidad Por su comida Se lo ganaron El sitio Era muy bonito Muy limpio ¿Qué más puedo decir? Se ganaron Muy bueno Se lo ganaron Muy bueno Bueno, ahora vamos a tener un invitado especial Así que Vamos a ver si lo traemos aquí Así En forma mágica ¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes Desde el 8102 de Blanding Boulevard Siempre haciéndote Una inmensa invitación Para toda la gente de Jacksonville, Florida A que venga a riquísimo Latin Restaurants En el 8102 de Blanding Boulevard Unidad 19 El teléfono es 904-551-0398 Aquí Teo Brindamos Un auténtico menú latino Con los brazos abiertos Siempre para Ofrecerte Como si estuvieras en tu casa Este es tu hogar Te invitamos Ven y disfruta con nosotros Así es Le damos las gracias Aquí a A Romel Por Bueno, por la hospitalidad Que ha tenido con nosotros Aquí en su restaurante Le decimos personalmente Que la atención Estamos muy contentos Con Las personas que nos han atendido La comida ha sido Riquísima Se ganó el nombre Riquísima Estamos contentos por eso Así que los invitamos A que nos sigan Sigan en nuestras redes sociales Por Facebook Instagram Y Youtube Nos pueden seguir Como mi cámara y yo Darle siempre Me gusta Comentar Porque eso nos ayuda A nosotros A poder seguir Treniendo mejor contenido Y a las páginas De Riquísimo Entren y dale su like Y dale su cariño Y vengan a visitarlo Porque es muy excelente Restaurante Así que Nos vemos en la próxima Y no olvides Que no dejes para mañana Lo que te puedas comer hoy Y yo siempre me como todo Así que Bye Bye